Porque ahora hablamos de publicidad y es que muy habitual ha sido que los famosos hayan protagonizado anuncios. Por ejemplo, Maribel Verdú está haciendo ahora el de las rebajas, ¿no? Pero antiguamente quien hacía todos los anuncios era Teresa Jimpera, una actriz y modelo de los años 60 conocidísima que prácticamente hacía todos los anuncios de televisión. O sea, a lo mejor si hizo siete anuncios seguidos, todo será ella, con una peluca, con un traje, con una bata, pero siempre Teresa Jimpera. Bueno, vamos a ver unos anuncios muy curiosos. Y por cierto, a ver si identificáis a un actor que luego ha discutido muchísimo con su mujer en un programa de televisión. Mucho, mucho con su mujer. Así que a ver si identifican a ese actor en anuncios como ese. Otra vez platos y vasos y más platos que fregar. Escuche, por favor. Nuevo ese líquido para fregar mejor. Basta una pequeña cantidad de ese líquido para formar una activa espuma que elimina rápidamente toda la grasa de sus platos sin casi fregarlos. ¿Lo ve? Ya está. Todo terminado. Tú y yo. El nuevo helado doble de Cami. Para compartir, te regala una bonita Cami estrella si envías dos palillos premiados al apartado 1500 de Barcelona. Tú y yo. El helado de la amistad. Calcio, la pintura de su hogar. Calcio, tan fácil de preparar. Solo precisa calcio, agua y a pintar. Calcio, agua y a pintar con calcio. Vespino, amistad. Vespino, libertad. Champú Active sí elimina la caspa. Bah, no me lo creo. Active contiene zinc piritione, un nuevo descubrimiento que sigue actuando después del lavado. Si fuera cierto, sería sensacional. Usado regularmente, Active de Gillette elimina la caspa. Es verdad. Active sí elimina la caspa. Hago una cámara muy conocida. ¿La habéis identificado? Menudo pelazo el de Abelino. Abelino, Pepe Ruiz, el actor de escenas de matrimonio, por eso discutía tanto con su mujer. Que por cierto, el actor está casado con una mítica locutora de continuidad de televisión española que se llama Amelia Muñoz. Y también veíamos a Teresa Quimpera. Pero os he visto que os ha gustado muchísimo lo de los platos, ¿no? Que era meter el plato y salía ya pegado. Y lo de los helados de la amistad. Ay, qué romántico, ¿no? El helado para compartir. Es que así es la historia de la tele, te puedes encontrar de todo. Como por ejemplo, cuando buscas en los años 80, te encuentras que muchas series americanas participaban actores o cantantes españoles. Bueno, conocido es que Ana Obregón participó en una serie. Es verdad, en el equipo A. En el equipo A. También Julio Iglesias participó en Las chicas de oro. Pero os traigo unas imágenes de La Hora de Bill Cosby. Aquella serie, una familia casi perfecta, la primera afroamericana, que se estrenó en 1986 en la segunda cadena. Y hay que decir que en un capítulo apareció nuestro Plácido Domingo. El tenor, es para menos, ¿eh? Bueno, es que apareció muchísimo en televisión, incluso en la gala de los Oscars, presentando con Cher. E incluso tuvo su teleñeco, un Muppet, que era Plácido Flamingo, que tenía su pico y todo. Bueno, pues se acercó el verdadero Plácido Domingo a Barrio Sésamo para presentarlo. Así que os traigo estas imágenes y vemos a toda la familia. A la pequeña Rudy, a Cío, a Denise, que tuvieron muchísimos problemas, por cierto. Bill Cosby se llevaba fatal con su hija. ¿Qué habrá sido de ellos? ¿Qué habrá sido de ellos? ¿Qué pasó con? ¿Qué decía Consuelo Berlanga? Pues vamos a recordar los mejores momentos de La Hora de Bill Cosby. La Hora de Bill Cosby. Tú tenías que estar en el hospital trayendo gemelos. Los gemelos ya han nacido. Pues vete a por más. ¡Cállate! Solo lo he probado, eso es todo. ¿Y cómo sabes que no lo estaba cocinando para ti? ¿Por qué? ¡Cállate! No te preocupes por mí, yo sé controlarme. Alberto, me has prometido una canción. Y te la cantaré. ¿Te acuerdas de una canción que decía... Amor, 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 amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, 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 amor. Nació de Dios para los dos. Nació del alma. O quizás la otra canción. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Esta noche es la última vez. Bésame, bésame mucho. Estaba pensando en tu madre cuando tomé esta decisión. Estaban embelesadas. Bueno, estaban embelesadas y él estaba celoso de que realmente cantando se la llevaba al huerto. Tú decías que estaba muy delgado en esa época, ¿verdad? Sí, se le nota bastante y bastante más joven, claro. ¿De cuántos años estamos hablando? Pues estas imágenes son de finales de los años 80. Y de hecho aquí os traigo una portada de la revista TP donde aparecen ellos dos, Cliff y Claire Haxtable. Por cierto, que ella era hermana en la vida real de la profesora Lidia Grant de Fama, la protagonista de la serie Fama. Ellas eran hermanas, de hecho apareció en un capítulo, ellas dos aparecían juntas. Y vamos a acabar la sección recordando un mítico programa infantil de los años 70. Y es que la semana pasada recordábamos dibujos animados, bueno, por un tubo. La gente me había dicho, bueno, yo estaba en casa cantándolo. Pues vamos ahora con una melodía. Quiero decirte que me faltó Mofli, el último Koala, que son los dibujos de mi infancia. Estaban muchísimos los Fruity y los Trotamúsicos, pero eso lo veremos más adelante. Lógicamente no podemos abarcar toda la historia de la tele. Mofli tiene sueño, Mofli tiene miedo, Mofli está dormido. Está dormido, una letra, ¿verdad? Creo que también estaba enfadado, no sé si me equivoco, también estaba enfadado en algún momento. También estaba enfadado en algún momento, ¿cómo no se va a enfadar? Bueno, es que Mofli decíamos que era poesía. Esta canción que vamos a escuchar era de una poeta, poetisa, Gloria Fuertes, mítica también del historio de la tele. Pues un globo, dos globos, tres globos, se emitía de lunes a viernes en televisión española. Y dentro a su vez contenía, aparte de juegos, poesías, cuentos, otros programas infantiles. El taller de los inventos, Abrete Sésamo, El monstruo de Sánchez, Teino o La mansión de los Plaf. Así que yo creo que los tres nos vamos a poner a catar como si fuera un globo. Dos globos, tres globos. La sintonía. Aguaremos, aguaremos. Con la que yo creo que ya nos despedimos hasta la semana que viene. Lo hacemos para despedirte, ¿eh? Claro que sí. Con Gloria Fuertes. ¿Empiezo yo? Venga. Venga. Un globo. Dos globos. Tres globos. La luna es un globo que se me escapó. Vean, vean y nos vemos la semana que viene. ¡Qué desgracia! Hola, chicos. Generalmente, el metro es la medida que empleamos para medir. Pero en algún momento, a lo mejor, no tenemos un metro a mano. Entonces utilizamos una cuerda o cualquier otra cosa que nos sirva como medida. Un globo, dos globos, tres globos. La luna es un globo que se me escapó. Un globo, dos globos, tres globos. La tierra es un globo donde vivo yo. Un globo, dos globos, tres globos. Los niños tenemos en televisión. Un cuento, dos cuentos, tres cuentos. En unos momentos de granización. También podemos escuchar un cucú producido por la flauta. Un globo, dos globos, tres globos. La luna es un globo que se me escapó. Un globo, dos globos, tres globos. La tierra es un globo donde vivo yo. Un globo, dos globos, tres globos.